Bien, estamos realizando la carátula de la unidad número 6 en el cuaderno de matemática y esta unidad inicia hoy 3 de mayo, que es el quinto mes del año del 2021. Vamos. Y luego bajamos tres cuadritos al margen y vamos a escribir final. Esta unidad, recuerden no amontonar, baje tres cuadritos. Esta unidad termina el 11 de junio, el 11 de junio, que es el sexto mes del año del 2021. ¿Sí? Y vaya escribiendo, por favor, el valor. Bajando tres cuadritos, no amontone, baje tres cuadritos, por favor. Bien, habíamos escrito, me parece que era solidaridad en el cuadernito del lenguaje, ¿no es cierto? Solidaridad. Amor. Autoconocimiento. Autoconocimiento. Eso habíamos escrito. Punto aparte. Y la frase. Autoconocimiento. Autoconocimiento. Hasta ahí le voy a esperar para escribir juntos la frase. Hasta ahí le espero dos minutos. Hasta ahí le espero, por favor. Gracias. Hasta ahí le espero. Romina, deja de conversar o de jugar o lo que estés haciendo y concéntrate en la clase. Imagínate que estás en el aula de clase y ahí no hay nadie. Solamente estás, mejor dicho, sí estamos, tu profe y tus compañeros, pero no hay mamá, no hay papá, no hay hermanos ni primos. Concéntrate, por favor. Profe, ¿puedes explicar qué hacemos? Samantha, estamos en el cuadernito de matemática realizando la carátula. De la unidad 6. De la unidad 6, sí. Profe, ¿cuántos cuadritos nos faltamos para poner valor? Tres cuadritos, usted ya sabe que para que no se amontone en cuaderno de cuadros, siempre va a dejar dos cuadros vacíos y escribir en el tercero. ¿Sí? Eso usted ya lo aprendió en jardín. En primero de básica. O sea, ¿no es cierto? En segundo de básica. Y tiene que seguir el mismo proceso en tercero. No amontonar al escribir. Por eso en cuaderno de cuadros siempre dejo dos cuadros vacíos y escribo en el tercero. Solamente las letras mayúsculas se empiezan a escribir desde el segundo cuadro para que se pare la F en el tercero y continuar la escritura en el tercer cuadrito. Eso ya lo sabe usted y muy bien. Por lo menos los niños que estuvieron el año anterior, antes de que se inicie esta pandemia, cuando estuvimos en la escuelita, eso nos enseñaron, ¿cierto? Sí, Profe, eso nos enseñaron desde que estaba en el tercero. Claro, eso continuamos. Ese es el trabajo que debemos continuar para que todo nos quede bonito. Vamos a la frase, por favor. A ver, déjeme revisar la frase. ¿Por qué me espera? Hasta ahí le voy a esperar, Samantha, porque recién ingresó. ¿Qué le pasó? Un ratito que voy a abrir un archivo. Profe, mi mami dice que ya les conté a usted. Mi amor, no he visto el celular, sí, porque estoy en la clase. Es que estaba con dolor de panza. No he visto el celular, estoy en la clase, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Cuando estoy, estoy en otra clase, puedo revisar teléfonos, cuando estoy en inglés, en educación física, pero en este momento que estoy trabajando con usted, no, pues, imposible. A ver, déjeme ver, aquí está. Este es el archivo que quería abrir. Eso. Vamos a escribir la frase, mientras se iguala Samantha, que estoy esperando que hasta ahora no coge el cuaderno. Ah, ya lo cogió. Vamos a escribir. Largo es el camino de la enseñanza. Profe, yo gané la... Este... Cuando me tocó valor, yo puse solidaridad, amor, pero autoconocimiento no me alcanzó y solo puse sí y abajo puse miento. Está bien. Claro, está bien, separaste correctamente la sílaba, sí, está bien. ¿Por qué nos has escribido la frase que usted no está diciendo si la frase del cuaderno de lengua y literatura tenemos que copiar? Parece que usted no escuchó lo que dije, ¿no es cierto? Parece que no me puso atención, niña Macías. Les explicaba, les dije en la clase de lenguaje que voy a preguntar bien acerca de la frase y de la fecha final. Y empecé diciendo que hablé con el señor vicerector y me confirmó que lo que voy a escribir en este momento es lo correcto, pero que para no borrarlo del lenguaje lo dejara como estaba. ¿O no escuchó esa indicación? ¿Los demás niños sí escucharon la indicación que les di? Sí, profe. Sí, no es cierto. Sí, profe. Seguramente estaba distraída nuestra compañera. Eso debe haber pasado, por eso no escuchó. Largo es el camino de la enseñanza. Por medio de teoría, si tiene que bajarse, pues al tercer cuadrito, hágalo. Aquí tiene una tilde en la silabarí. Por medio de teorías. Breve, breve significa rápido, tal vez. Breve. Y eficaz. Por me, si no me alcanza, pongo un guión corto y continúo abajo. Ejemplos, puntito aparte. ¿Quién escribió? ¿Quién dijo esta frase? ¿Quién la escribió? Pues fue, abre usted comillas y escribe Seneca. Este personaje es quien escribió esta frase y la dijo. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías. Breve y eficaz por medio de ejemplos. Si nos dedicamos solamente a la teoría, a la teoría, a la teoría, no aprendemos mucho tiempo, es lo que nos quiere decir. Pero si aprendemos observando ejemplos y aprendiendo del diario vivir, pues vamos a aprender rapidísimo. ¿Dónde está el perrito? Largo. Déjame ver si tal vez me faltó una comita. Ah, sí, me faltó una comita por aquí. Ya le voy a decir dónde. Aquí, en teorías, póngale una coma. Aquí me faltó una comita. Aquí me faltó la coma. Sí, yo decía, me está faltando algo. Ya le vi. Ya, ahí está la coma después de teorías. Una vez que usted ya escribió, usted ya sabe, coge muchos colores, o un solo color, el que más a usted le guste, y encierre el margen de su cuaderno. Disculpe, yo me ilenco, mamá. Se me acabó el cuaderno de matemáticas, ya tengo el nuevo y ya tiene la imagen. ¿Ya tiene qué? No lo entendí bien. Por medio de la imagen que dijo, pero lo hizo, mire. Vamos, escribe en el nuevo cuaderno entonces. La fecha de inicio, final, valor y frase. Cierre micrófonos, por favor, cierre micrófonos. Cierre micrófonos. Cierre micrófonos. Cierre micrófonos. Gracias. 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 Listo. Ahora sí, decorele. En el espacio que le queda, puede dibujar números, dibujes los signos de la suma, la resta, la multiplicación y la adicción. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Bianca? Rufi, en la lengua literatura, no le escuché que había que dibujar en el tercer cuadro. Un periódico. Ahí dibujamos una viñeta, dibujamos una viñeta que representaba a la sección entretenimiento. Ya, profe. Profe, quiero preguntarle algo. Profe. Profe, le quiero preguntar algo. ¿Qué pasó? Dígame. Profe. Usted vio mi carácter de la quinta unidad. Yo, Martín Lara. ¿Qué pasó? De matemáticas. Ya, ¿qué pasó con eso? No, no te entiendo. Profe, yo, Romina Terán, ya terminé. A ver, Martín, no te interrumpieron y no te pude escuchar. ¿Qué vio mi carácter de matemáticas? De la quinta. De la quinta. De la quinta. ¿Qué sucede? Yo, mi, sí. No, no. Lo confundí en cosas y quería decirle eso. De la sexta unidad, dirás, porque estamos haciéndola de la sexta unidad. ¿Eso me quieres decir? Sí, profe. ¿En qué cuaderno? ¿En este cuaderno de matemática? Sí. Corrija, papito. Si se equivocó, corrija. Ya, ya voy a... Profe, podemos hacer números y, o sea, tenemos que hacer un dos así y le repasamos con otros dos, pero en otra línea y le unimos. Le pintamos adentro su abecito como un espejo. Claro, claro. Si desea hacer números, haga números y quiere hacer los signos de la suma, resta, multiplicación y división. Hágalo. Gracias, profe. Profe, yo le hago algo. Dígame, Dieguito. Mire, mire mi dibujo de lo que hice. Mi amor, ya les voy a tomar la foto a propósito, ¿sí? Ya les tomo la foto porque estoy, no te puedo ver porque estoy compartiéndoles la pantalla. Indíqueme si ya puedo dejar de compartir. No. Estoy corrigiendo las faltas. Sí, por favor, corrija. Soy. 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 Pero cerrando los micrófonos porque si no, hasta acá se le escucha lo que habla. Dan halagos. Sí. 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 Vaya terminando, por favor. Bueno, como le decía, usted puede hacer el signo de la suma. Si desea. Si desea. Puede hacer el signo de la resta. De la multiplicación. A ver, no me salió. A ver, no me salió. Bueno, voy a utilizar solo líneas. Ojo. Yo te doy. De la multiplicación, podría ser. Profe, se acuerda que en lengua literatura. Lo que haya hecho está bien. No, no, profe. Nosotros se acuerda que nosotros trabajamos en un texto y por qué estamos grabando. Tienes razón, ¿no? Ya lo grabé, no importa Profe, mira Y de la división, mire, la división es así Tiene dos puntitos, uno arriba y otro abajo Este es el signo de la división Profe, eso dice Eso, aunque nosotros en la división que estamos aprendiendo Hacemos la galera, ¿no es cierto? Pero también nos sirve la galera o el signo de la división En la galera nos sirve para hacer las divisiones de forma vertical Y con el símbolo podríamos hacer divisiones de forma horizontal Ya, listo chicos Vaya terminando por favor esta carátula Para tomarle la fotito Vaya terminando para tomarle la foto, por favor Profe, ¿cómo es la frase? Eso nomás me falta ¿No escribió? Nomás la frase A ver, déjame ver si todavía está ahí Escriba por favor Profe, ya Maylen Guzmán ya terminé Ok Bueno chicos Vamos ya terminando la carátula Para tomarle la fotito, por favor Profe Mire profe, a mí tan alado yo también tenía su mismo color Y le hice el de la resta y el de la Ok, listo Ya les voy a tomar la foto a todos sus trabajitos Vamos chicos Ya profe No me, no, no tuve ninguna falta de ortografía Qué bueno Siempre tiene que tratar de evitar las faltas de ortografía Si hay que corregir, corregir Pero fue yo, Rachel, más ya se acuerda del lapicito que hicimos en matemática No le escucho profe Profe Ya vamos terminando para la fotito, por favor Ya solo me falta hacer una cosa Vamos, vamos Terminemos para la fotito Profe, yo Rachel, más ya se acuerda del lapicito que hicimos en matemática Ya mi amor, qué pasó Ese lapicito lo estoy haciendo y alrededor lo estoy haciendo del uno hasta el seis Ah, muy bien, excelente Mi amiga, muy bien Mira profe, yo le dibujé a usted poniéndonos multiplicaciones, sumas y restas Ahí en una pizarra Ah, muy bien, gracias por dibujarme Ya, puede bajar No Profe, yo dibujé a usted Profe, ya terminé Bueno, bueno chicos, ya vamos a ver, ya Profe, ya terminé Listo, vamos a la fotito A la cuenta de uno Esperen un ratito, solo quiero hacer un signo más Ya un minutito, un minutito Unito ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver, ya Listo, ponga para la fotito, por favor, a la cuenta de uno. No, profe, espérese un ratito. Vamos, vamos, apure a la cuenta de uno. Vamos, apure, por favor. Espérese un ratito, profe, por favor. Vamos, vamos, ya se le acaba el tiempo, vamos. Ponga para la foto. A la cuenta de dos. Y a la cuenta, vamos, solamente creo que unos cuadernos van a salir y otros no. Profe, mire. Y a la cuenta. Uy, uy, no te golpeó. Uy, esto está como rojo. Pero yo... ¡Casi me he caído! No, no te golpeó. No, no te golpeó. Profe, yo no puedo tomar. Tómenos la foto, profe, me duele mi brazo. ¡Eh! ¡Ya me lo enseñan! ¡Para de papá! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué es lo que dice? Lleva. ¿Qué es lo que dice? Lleva, le quería a ver si el órgano. ¿Qué es lo que dice? Sí, yo tomé la foto. Yo la voy a llevar ahorita. Después, mientras le voy a poner esto, le pongo esta. Ok, la foto. Profe, la foto. A ver, chicos, la foto. La cuenta de uno, dos, y tres. Muy bien. Nos vemos en seguida. ¡Vamos! ¡Gracias! Te re realizamos.